Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana. Daré cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Lo tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada o que les va a ser entregada en este momento. En primer lugar, el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un decreto de intermediación turística para promover la calidad y la excelencia del turismo y para ampliar la protección a los viajeros. Se trata sobre todo de mejorar las garantías de los viajeros, de los turistas y a esos efectos las agencias de viajes podrán establecer las garantías correspondientes de 100.000 euros en este caso para hacer frente a los gastos derivados de todo tipo de actividades que se deriven de la protección de los viajeros. Este nuevo decreto busca dotar a los clientes de los servicios turísticos, a los turistas, de una mayor seguridad jurídica y económica a la hora de contratar un servicio con una agencia de viajes. Regula las actividades de las agencias de viaje y de las centrales de reserva. Y esta nueva regulación responde a la necesidad de ampliar la oferta y reforzar las garantías de los viajeros, así como incrementar la profesionalización del sector. Se trata de avanzar hacia la excelencia turística. Tiene dos grandes ámbitos de actuación. En primer lugar, y yo diría que quizá el menos relevante, es la adaptación de la regulación de las agencias de viaje a la nueva ordenación derivada de la transposición de la directiva de viajes combinados y de viajes vinculados. Esta es una regulación muy esperada por el sector y se simplifican todos los aspectos relacionados con las agencias de viajes. Uno de los ejemplos más claros es que a partir de ahora no existirá una diferencia entre mayoristas y minoristas en términos de agencias de viajes. Y el segundo aspecto y último, y quizá yo diría que el más relevante, es que incide de manera significativa en el sistema de garantías hacia los viajeros. Asegura la eliminación de aquellas agencias o intermediarios turísticos que no disponen de determinadas garantías. Esta medida tiene como objetivo principal otorgar al mercado, a los clientes, a los turistas una solvencia y un sello de seguridad jurídica. El decreto contempla una cobertura mínima de 100.000 euros para hacer frente a los incidentes que pudieran surgir de un viaje, bien sea combinado o bien sea de servicios de viajes vinculados, combinado o vinculado. La diferencia entre ambos es que el viaje combinado ofrece dos o más servicios en el mismo paquete y se factura de forma global, y los servicios de viaje vinculados ofrece un paquete de dos o más servicios que se facturan de forma independiente. Se responde de esta forma a la prestación de los servicios de las agencias de viajes y se garantiza el reembolso de los pagos anticipados que hubieran hecho los clientes en caso de situaciones fraudulentas. Para eso está esta garantía de 100.000 euros. Y también si se diese el caso de la repratación o si se produjese alguna incidencia en el extranjero. Además, también se cubre la posible insolvencia por parte del intermediario turístico. En términos empresariales, este decreto también sirve para simplificar la tramitación de los procedimientos administrativos, los hace más sencillos, más ágiles, con menos burocracia y contribuye a la supresión de obstáculos administrativos. Finalmente, se regula la actividad de las agencias de viajes para prestar sus servicios de forma presencial o bien online. En síntesis, se trata de mejorar las garantías hacia los viajeros, hacia los turistas, hacia los usuarios. Establece una garantía de 100.000 euros por parte de las agencias de viaje para estos servicios, tanto en el caso de los servicios vinculados como en los servicios combinados. Y esa garantía de los 100.000 euros que establecen las agencias de viaje viene a cubrir los costes que se deriven en favor de los clientes, de los turistas, de los viajeros, como consecuencia de las indemnizaciones o de las incidencias que pudieran surgir durante un viaje. Les informo que se destinan 3,6 millones de euros a la creación de 360 puestos de trabajo en las cuencas mineras de León y Palencia. Se destina la contratación de desempleados en 31 municipios de estas cuencas mineras. Son medidas que se incluyen dentro del plan de indemnización de las cuencas mineras de Castilla y León y que persigue favorecer la diversificación de la actividad productiva en estas cuencas, de manera que tras el fin de la minería del carbón esos territorios tengan alternativas para su desarrollo económico y social y puedan fijar población. 24 de los 31 municipios están en la provincia de León y 7 en la provincia de Palencia y se dirigen a realizar obras y servicios de interés general y social, lo cual no solamente es un beneficio para las personas en el territorio desde el punto de vista del empleo, sino un beneficio para el propio territorio porque se hacen obras y servicios de interés general y social. De este modo, además de favorecer la creación de empleo, estas subvenciones permiten a las entidades locales, como les digo, mejorar espacios públicos y servicios de su competencia. Las personas que se van a poder beneficiar, aparte del territorio, de las entidades locales, son desempleados excedentes del sector de la minería, jóvenes menores de 35 años y parados de larga duración y desempleados mayores de 45 años. Tienen ustedes la relación total de los 31 municipios beneficiados, como les digo, 24 en León, 7 en Palencia. El importe que les corresponde a cada uno de ellos para los dos próximos años y el importe global concedido, que, como les digo, suman 3,6 millones de euros porque se hace a caballo de estos dos ejercicios. Cerca de 8,7 millones de euros para la construcción de 11 depuradoras en diversas localidades de Ávila, León y Soria. La construcción de estas depuradoras se enmarca dentro del plan de actuaciones de la Junta de Castilla y León y promueve el establecimiento de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas en los municipios de población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en cada una de estas provincias. La financiación de las actuaciones corresponde un 40% a la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales otro 40% y 20% los ayuntamientos respectivos. Como les digo, la inversión total alcanza 8,7 millones de euros, lo que pondrá la Junta de Castilla y León este 40%, que representa 3,5 millones de euros de coste autonómico dentro de la inversión global que se moviliza en materia de depuración de agua en estos municipios de ámbito intermedio. Tienen ustedes la relación completa de estos municipios, el importe de las actuaciones, hasta sumar el total de los 3,5 millones de euros. Como les digo, esta cifra es el 40%, el total son 8,7 millones de euros de inversión. Por tanto, pueden sacar tanto la cifra global de la actuación, el coste individual de cada una de ellas y la aportación de la Junta de Castilla y León, que es el 40% del total. Esta misma consejería, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, destina 1,3 millones de euros a la contratación de cuatro unidades de apoyo para incendios graves. Estamos hablando de unidades de apoyo localizadas en Ávila, León, Salamanca y Valladolid, para prestar apoyo técnico y asesoramiento al puesto de mando avanzado en los incendios de cierta relevancia que se puedan producir en la comunidad. Cuatro unidades de apoyo integradas por personal técnico especializado en gestión de incendios forestales y un vehículo todoterreno con recursos tecnológicos adecuados, equipos informáticos, impresoras para generar cartografía en papel, equipos de terreno y telecomunicaciones, aplicaciones informáticas para la gestión y localización de extinción de incendios y de medios para los mismos, sistema de información geográfica para el manejo cartográfico, aplicaciones para el análisis meteorológico, simulaciones de comportamiento del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Estas unidades acudirán en caso de aviso para prestar apoyo al director de extinción en el puesto de mando avanzado. Independientemente de que su localización inicial son estas cuatro provincias que les he indicado, podrán ser movilizadas a cualquier lugar de Castilla y León dependiendo de la situación de emergencia existente. Por tanto, prestarán servicios en el conjunto de Castilla y León en función de la situación de emergencia. 1,3 millones de euros, cuatro unidades de apoyo, medios técnicos, lo que les he descrito, prestan servicio a todo Castilla y León. Se aprueba una subvención de 145.000 euros a la Fundación Hospital de la Reina para dar continuidad a la rehabilitación de un albergue en la Tebaida, Berciana. Son obras de rehabilitación de la antigua Casa Parroquial de Villanueva de Valduesta en el término municipal de Ponferrada, en León, para uso de albergue con el fin de poner en valor el patrimonio arquitectónico como instrumento para la recuperación de la población y la generación de nuevos empleos en la Tebaida, Berciana. Esta fundación, Hospital de la Reina, es una entidad privada sin anu de lucro implicada en la recuperación integral del Valle del Silencio, Valle de Loza, en el municipio de Ponferrada, en León. Les informo asimismo que la Junta invierte 374.000 euros en la rehabilitación del firme de la carretera que transcurre por la localidad segoviana de San Miguel de Bernuí. Son 2,8 kilómetros la actuación y comprende desde el cruce con la Segovia 241 hasta el final de la travesía por el municipio de San Miguel de Bernuí. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contrata las obras de infraestructura rural en diversas actuaciones. En conjunto de las tres que vienen en la documentación y que describiré a continuación, suponen 7.500 hectáreas, 2.700 propietarios, 180 kilómetros de caminos sobre los que se actúan, sumando las tres actuaciones que les cito a continuación. La primera de ellas son obras de infraestructura en la concentración parcelaria de la Bajos II en Segovia por casi dos millones de euros. En este caso son casi 2.000 parcelas, 173 propietarios, 50 kilómetros. El proyecto incluye la recuperación y protección paisajística de zonas alteradas por las vías y de vías pecuarias también, la reposición de la vegetación de la ribera y la creación de espacios arbolados. En la zona de ejecución de concentración parcelaria en la zona de Fermoselle, Zamora, hablamos de 5.380 hectáreas, 2.180 propietarios y 137 kilómetros de caminos. Y, finalmente, en Rábano de Aliste, hablamos de 657 hectáreas y 355 propietarios, en este último caso, no los anteriores, bajo la modalidad de iniciativa privada. Como les digo, en conjunto y sumando las tres actuaciones citadas, 7.500 hectáreas, 2.700 propietarios beneficiados, 180 kilómetros de caminos sobre los que actúa un claro compromiso con el mundo rural de Castilla y León, con la concentración parcelaria, por optar a tener fincas más amplias, por mejorar la eficiencia del sector agrario y, de esta forma, mejorar también su competitividad y su rentabilidad. En el ámbito sanitario son diversas las actuaciones que se han aprobado esta mañana. 1,5 millones de euros para diversos procedimientos en relación con el acelerador lineal por las obras que se desarrollan en el Hospital Clínico de Valladolid. Son casi 1,5 millones de euros que va a suponer permitir hacer 397 procedimientos en régimen ambulatorio con acelerador lineal. El motivo de este hecho es que el hospital tiene tres aceleradores. Uno de ellos está en proceso de sustitución por uno completamente nuevo. Mientras este proceso se produce, este tercer acelerador no presta servicio. Como los dos anteriores son insuficientes para la tarea que realizan, se concierta 1,5 millones con aceleradores lineales externos para llevar a cabo estos casi 400 procedimientos mientras se concluye la actuación del nuevo acelerador lineal, que es el tercero del que dispondrá este hospital en Valladolid. Un millón de euros para suministros sanitarios en centros asistenciales de Segovia y en el Hospital Clínico de Valladolid, con la descripción que tienen ustedes en la documentación. 1,2 millones de euros para el equipamiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Esta inversión va a permitir habilitar una sala blanca para el servicio de farmacia y, por tanto, para la realización de todo tipo de fórmulas y actividades farmacéuticas distintas de la que es la compra externa de las mismas. Tienen ustedes la descripción completa de qué consisten estas actuaciones. 200.000 euros para una sala de radiología digital en el centro de salud de Benvibre, en León. Son actuaciones para mejorar el compromiso de prestación sanitaria en el mundo rural, en este caso en el municipio de Benvibre, en León. 200.000 euros para esta sala radiológica digital. 200.000 euros también de actuaciones en la técnica de diagnóstico del ganglio centiniela en el Complejo Universitario de León, que es una técnica que identifica con carácter preventivo el riesgo del cáncer de mama. 40.000 euros destinados a la Cátedra Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, que va a investigar en derechos humanos, que es un claro compromiso de la Junta de Castilla y León, referencia dentro del conjunto de España. 270.000 euros y paso con ello a las actuaciones de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo. Para la Fundación Toro de Lidia, en este caso, 260.000 euros para la organización del circuito de novilladas de este año dentro de la Liga Nacional de Novilladas. Son medidas de promoción y difusión de la tauromaquia como patrimonio cultural de los castellanos y los leoneses y también como un impulso de la continuidad de la fiesta mediante el apoyo a los jóvenes aspirantes a profesionales saurinos. Las actividades se van a hacer entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de este mismo ejercicio. 200.000 euros para la celebración de la Feria del Teatro de Castilla y León, que se presenta el 34% del total de la programación. 170.000 y 5.000 euros para la celebración de la Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León, para las dos etapas de la misma, que se celebrarán en Segovia y en Soria. Tienen ustedes el recorrido de ambas etapas descritos en el documento y se tramita por el Club Ciclista Cadalsa. Y, finalmente, 50.000 euros para la celebración de la 17ª edición del Festival de Teatro Clásico Villa del Caballero de Olmedo, que se va a desarrollar entre los días 21 y 30 de julio de este ejercicio. Este certamen se ha convertido en una referencia autonómica y nacional dentro del Teatro Clásico en España por ser un proyecto cultural sólido, acreditado, rentable y generador de riqueza. Están previstas 13 representaciones teatrales y actividades complementarias. Estos son los aspectos más relevantes de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana. Y quedo a su disposición, por si tienen oportuno realizar cualquier pregunta en torno a los mismos o cualquier otra actuación que pudiera resultar de su interés. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría conocer una valoración de la Junta sobre la situación que se está viviendo en Extremadura con la conformación de Gobierno, después de que la candidata del PP se niegue a introducir a Vox en el Gobierno y un poco una valoración sobre las declaraciones del por qué no ha llevado a efecto este pacto. Pues desde la Junta de Castilla y León somos muy respetuosos con los procedimientos que se lleven a cabo en otras comunidades autónomas y más si tienen un contenido político y más en este momento que estamos en un proceso ya electoral y que están limitadas las valoraciones políticas. Yo le puedo hablar de la experiencia que tenemos en Castilla y León. En Castilla y León tenemos un Gobierno que funciona, un Gobierno que da estabilidad, un Gobierno eficaz, un Gobierno útil para los ciudadanos y un Gobierno que está siendo capaz de actuar al servicio de la gente de Castilla y León. Yo le puedo hablar desde la experiencia del Gobierno de Castilla y León y la experiencia de otras comunidades autónomas. Lógicamente lo tendrán que valorar los parlamentos de otras comunidades autónomas y también los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Sí, y dada esta… Buenos días. Esta experiencia de Gobierno recomendaría a la señora Guardiola y a el PP de Extremadura emular el pacto que tienen ustedes aquí con Vox. Y luego, le quería preguntar también qué sucede con la ley de violencia antrafamiliar, si continúa adelante y qué plazos manejan para su aprobación, porque hace ya casi un año que superó el trámite de consulta previa. Gracias. Pues nosotros trabajamos para Castilla y León, trabajamos para mejorar la vida de la gente, para que la gente de nuestra comunidad tenga mejores servicios públicos, tenga más oportunidades, tenga más opciones de empleo y para que haya crecimiento económico. Nosotros no trabajamos para hacer recomendaciones a los demás que podrán seguir su propio camino. Cada comunidad autónoma tiene sus propias singularidades, sus propios retos, sus propias oportunidades, también sus propios problemas y son los responsables políticos de esas comunidades autónomas quienes tienen que valorar cuáles son los deseos de los ciudadanos de esas comunidades autónomas. A nosotros nos compete valorar lo que opina la gente de Castilla y León, lo que quiso la gente de Castilla y León. La gente de Castilla y León nos ha pedido siempre que hagamos un esfuerzo para el acuerdo, para el pacto, para dar estabilidad, para dar confianza, para dar seguridad. Y eso es lo que hacemos en esta tierra, acordar, pactar, ofrecer diálogo y también generar con ello estabilidad y confianza. Y esa es la estabilidad y confianza que está permitiendo que en nuestra tierra podamos mejorar servicios públicos, podamos realizar actuaciones en favor del conjunto de los ciudadanos y podamos tener una tasa de paro y una situación de servicios públicos que, lógicamente, supone un mayor nivel de competitividad en este momento. Este es nuestro reto, este es nuestro desafío. Nosotros no estamos aquí para dar consejos, estamos aquí para mejorar la vida de la gente de Castilla y León y para preocuparnos de los ciudadanos de Castilla. Nos han elegido para Castilla y León y tenemos que ser respetuosos con lo que elijan como camino otras comunidades autónomas, que para eso tienen unas elecciones diferentes de las que tenemos en esta tierra en periodo distinto y también, lógicamente, con programas, actividades y líneas diferentes a las que tenemos aquí. Nosotros no estamos aquí, por tanto, para hablar de visiones políticas, estamos para hablar de los servicios para la gente de esta tierra. Me preguntaba usted sobre un compromiso en torno a una ley, la ley que se comprometió en la sesión de investidura. A este respecto, nosotros tenemos un claro compromiso y, además, es el punto uno del pacto de gobierno que constituyó el gobierno de Castilla y León por la igualdad de oportunidades, por la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos trabajado en este ámbito de una forma muy intensa. Hemos seguido avanzando en favor de la igualdad de oportunidades, en favor de que haya más mujeres trabajando que nunca en nuestra historia, de favorecer, mediante ayudas, el ascenso profesional que hemos puesto en marcha en esta legislatura, de mejorar el tratamiento de las circunstancias de violencia de género que se pudiera producir. Y también nos ha parecido que existen otras fórmulas de violencia, además de la violencia de género, que también tienen que ser objeto de atención y que forman parte del desarrollo que en su momento dio lugar a aquel plan de violencia intrafamiliar en el año 2019, que fue ya analizado, estudiado y aprobado por el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que tiene una amplia participación, una amplia representación. Esa es la base, ese plan de violencia intrafamiliar del año 2019, que tiene que servir de referencia para el trabajo para estos otros casos de violencia, que son distintos de los de violencia de género, pero que también merecen una atención, que en ello se está trabajando en la redacción de ese texto sobre la base de ese plan. Y cuando tengamos ya el borrador en marcha, pues lo someteremos a información pública, a participación ciudadana, para que cualquier persona de Castilla y León pueda opinar, dar ideas y sugerencias sobre la misma. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, si la Junta tiene pensado seguir la recomendación del procurador del Común, que ha pedido que en algunos municipios donde todavía existe la cita previa para la atención primaria sea eliminada, para que, con motivo de la llegada de mucha población este verano, se pueda atender a los vecinos de una manera, prestando mayor calidad, digamos, y no tener que estar pendiente del teléfono para esa cita previa, que, sobre todo, a algunas personas mayores les resulta muy complicado. Y luego, en segundo lugar, la Asociación para la Defensa de una Muerte Digna, con motivo de los dos años de la ley de la eutanasia, ha emitido un informe, ha elaborado un informe en el que dice que Castilla y León, a nivel nacional, es la comunidad autónoma que menos ha colaborado, digamos, a la hora de poner en marcha o de ejecutar esta ley. Pues, por responder a las dos cuestiones en torno a la cita previa, nosotros partimos de dos elementos. En primer lugar, hay que ver de forma global los equipos de los centros de salud y, por tanto, esa gestión tiene que ser global. A los profesionales sanitarios les apoyamos en esas tareas donde ellos establecen su calendario de trabajo y tienen definidas cuáles son sus rutas, sus actividades y, para eso, es necesario también en los centros rurales este tipo de actividades. Y, por otra parte, creemos firmemente en la igualdad entre el ámbito urbano y el ámbito rural. No creemos que, en este caso, haya que hacer diferencias de un ámbito urbano respecto del ámbito rural y, por tanto, si existe la cita previa en el ámbito urbano. Es un servicio y una garantía que también queremos ofrecer al ámbito rural en las mismas condiciones y esa es la tarea que hacemos. Y también permite a los profesionales organizar de una forma más eficiente su trabajo, porque así saben cuáles son sus rutas, sus visitas, dónde tienen que acudir, cuáles son los horarios y, por tanto, desde el punto de vista de la igualdad entre el mundo rural y urbano y el apoyo a un trabajo más eficiente de los profesionales sanitarios y a los propios profesionales sanitarios es lo que nos guía al ir definiendo este trato igualitario y equitativo entre el ámbito rural y el ámbito urbano. La segunda de las cuestiones. Nosotros claramente cumplimos la ley de derecho a una muerte digna en nuestra comunidad autónoma. Es verdad, como usted dice, que se cumple justo hoy el segundo año de la aprobación de esta ley. A nivel nacional se van dando datos a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios. El primer dato se ofreció a 31 de diciembre del año 21. Supongo que en unos días a nivel nacional se ofrecerán los datos correspondientes a 31 de diciembre del año 22. Pero yo, si quieren, les anticipo a su pregunta y en relación con la misma cuáles son los datos relativos al 31 de diciembre del 22 desde el inicio de la vigencia de esta ley, que comenzó hoy se cumple en dos años a mitad del año 20. Por tanto, en el primer año y medio de vigencia de la normativa ha habido en Castilla y León 24 solicitudes para la aplicación de las previsiones contenidas en la ley para una muerte digna. De ellas, 11 se han llevado a término y en Castilla y León tenemos que decir que también respetamos el derecho a la objeción de conciencia. Respecto de esta ley, hay un total de objetores de conciencia que por profesiones sanitarias son 582 médicos, 192 enfermeras, 11 farmacéuticos. Estos son los datos también a 31 de diciembre del año pasado. Estos datos se han entregado al ministerio, que supongo que lo publicarán cuando dispongan también de los datos correspondientes al resto de comunidades autónomas. Por tanto, cualquier persona que pide el cumplimiento de las normativas previstas en esta ley, nosotros garantizamos este cumplimiento de esta normativa, como ven ustedes en los datos, en su integridad, tanto por parte del derecho del paciente como por parte del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sí, quería preguntarle sobre esta cuestión… No, no sé si los datos he dado tiempo y si no se lo presento. Perdón. Sí, sobre esta misma cuestión quería preguntarle. Usted ha mencionado que de 24 solicitudes, 11 se han llevado a término. ¿Y qué ha pasado con el resto? Pues hay que cumplir la norma, las condiciones. En 24 de la solicitud de los profesionales han estimado que en 11 se cumplían las condiciones y el resto o bien ha desistido el paciente durante el procedimiento que exige también la participación de un psicólogo o bien no se cumplían las condiciones establecidas en la normativa. Buenos días de nuevo. Sobre la ley de violencia de género que ha citado, quería preguntarle si la Junta considera que esta norma es una anomalía, como así ha manifestado su vicepresidente. Y luego, aprovechando, también le quería preguntar cuál va a ser la postura de la Junta sobre la retirada de las mascarillas en espacios sanitarios y sobresanitarios. Gracias. Como he dicho alguna vez, la Junta actúa a través de sus hechos. Y los hechos es que hemos desarrollado una de las normativas dentro de la legislación española más avanzadas en materia de violencia de género. Es una ley que está en vigor, que como ven ustedes sigue estando en vigor, que hemos venido reforzando con nuevas medidas. Hemos ampliado en este primer año un 10% los recursos del programa destinado a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Seguimos avanzando en las ayudas que se otorgan a estas casas y centros de acogida. Y, además, seguimos avanzando en disponer de más centros de acogida. Por tanto, es una buena ley. Es una ley que es de las más avanzadas dentro del conjunto nacional y es una ley para una realidad que existe en Castilla y León y en otros lugares del mundo que exige una atención específica. Y esta atención específica la realizamos a través del conjunto de una serie de actuaciones que, por lo tanto, son muy importantes en la lucha contra la violencia de género. Me preguntaba usted la posición en torno a las mascarillas. Creo que el consejero ha planteado esta posición –me refiero al consejero de Sanidad– en torno a dos ejes. En primer lugar, creemos que en función de la evolución de la enfermedad, de la disminución de la prevalencia de la misma, podría ser oportuno la retirada de estas mascarillas en los centros sanitarios. Y el segundo ámbito que el propio consejero, en función de esta prevalencia y su disminución, señalaba es que, a pesar de que somos partidarios de esta eliminación de la mascarilla, siempre creemos que debe hacerse por la vía del consenso, del acuerdo y del diálogo y de forma ordenada entre todas las comunidades autónomas y, por tanto, en el trabajo del Consejo Interterritorial de Salud, fuera también de todo debate electoral o político. Mañana creo que hay una reunión del Consejo Interterritorial. A pesar del momento que vivimos ya electoral, nuestra posición es exactamente la misma que fue, que es la posición favorable a la retirada de estas obligatoriedades en torno a las mascarillas en los centros sanitarios y el diálogo y el acuerdo entre todos para poderlo realizar de forma conjunta para toda España y entre todas las comunidades autónomas. Volviendo a la ley de violencia intrafamiliar, el portavoz de voz en las Cortes acaba de decir que tiene la sensación de que los tiempos sobre esta ley los está manejando Génova y no la Junta de Castilla y León. No sé qué tienen. Pues los tiempos, como es natural, los maneja la Junta de Castilla y León. En este caso, la competencia para la tramitación de la misma es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El contenido básico de la misma y elemento inspirador es el que tiene que ver en este plan de violencia intrafamiliar que se aprobó en Castilla y León con un amplio consenso social en el año 2019 y, por tanto, se están dando pasos para la elaboración de este texto normativo, que es un texto importante, exige diálogo, exige consenso y también exige esos trabajos previos que ya hemos realizado al tener un plan en Castilla y León y tenerlo desde el año 2019. ¿Pero el retraso tiene algo que ver con diferencias entre los dos partidos? No, yo no hablaría de retraso porque… Bueno, lo que dice el portavoz es eso, ¿no? Nosotros tenemos un horizonte de trabajo y siempre hemos dicho, en caso de todas las leyes, que nos importa mucho más el resultado que el plazo. Nos importa mucho más tener muy buenas leyes que tenerlas muy rápido. Y en eso está trabajando en este momento la Junta de Castilla y León, está trabajando en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. ¿Existen diferencias entre lo que pide Vox y lo que quiere el Partido Popular o no? Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Consejería de Familia. Es la encargada, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de presentar el anteproyecto de esta ley. Cuando este trabajo esté hecho, pues el anteproyecto estará a disposición. Y, además, no se trata solo –y esto es importante señalarlo– de que se comparta dentro del Gobierno de Castilla y León, sino que buscamos que se comparta con la mayor parte de la sociedad de Castilla y León. Y por eso queremos que, cuando este anteproyecto esté redactado, pues se pueda someter a información pública, pueda ser conocido por el conjunto de los ciudadanos, pueda haber participación, pueda haber sugerencias y pueda haber mejoras. Por tanto, nos importa muchísimo, en este caso, que haya una buena ley y que sea una ley que cuente con una participación muy amplia de la sociedad de Castilla y León y, por tanto, daremos cauce a que la sociedad de Castilla y León participe. Ese fue el sentido cuando, desde el Gobierno de Castilla y León, decidimos impulsar esta iniciativa en relación con un problema real que existe y que queremos abordar y que llevamos a algún tiempo trabajando en él. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, yo quería preguntarle sobre el debate del Estado de la Comunidad, que el presidente finalmente ha decidido no solicitarlo y lo hará en septiembre. El PSOE ha dicho que estudia llevar esta decisión a los tribunales porque dice que no va a tolerar que se incumpla de esta manera el reglamento. No sé si temen que finalmente pueda haber una resolución o algo que obligue a celebrar este debate. SEÑORA PRESIDENTA. Pues yo le he oído que va a hacer un informe jurídico con sus servicios propios. Pues cuando haga ese informe jurídico tomará las decisiones que estime oportuno y, si nos lo quieren contar, pues se lo contarán. Nosotros siempre hemos dicho que primero estudiamos las cosas y luego decidimos. Si alguien quiere primero tomar decisiones y luego pedir un estudio interno, también está en su derecho. SEÑORA PRESIDENTA. Completamente convencidos de que no va a tener ninguna consecuencia legal la decisión de no celebrar el debate. SEÑOR PRESIDENTA. A nosotros lo que nos interesa aquí es que el debate sea útil. Si es en septiembre, creemos que pueda haber un debate centrado en los problemas de Castilla y León, que tiene sus propios retos, sus propias oportunidades, sus propios objetivos. Creo que merece la pena dedicarle un tiempo a pensar sobre el futuro de Castilla y León y no hacerlo en un periodo electoral como el que estamos ahora. Y, en segundo lugar, vamos con el ánimo de que las propuestas de resolución que se derivan del debate puedan tener, en la medida que corresponda a nuestra participación, el mayor nivel de diálogo o de acuerdo posible. Quizá este acuerdo sea más fácil en septiembre que en un momento electoral como el presente. Desde ese punto de vista, ese es el ánimo que nos mueve. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si alguien quiere ir a través de cualquier análisis jurídico, pues está en su derecho. Y si quieren contarnos luego las conclusiones de esos trabajos jurídicos internos, pues podrán hacerlo. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Sobre las ayudas al campo, las OPAs las han tachado como insuficientes y han advertido de que las llegadas a los seguros podrían dejar a más de la mitad de los agricultores sin estas ayudas. No sé si se plantean en futuras reuniones ofrecerles otro tipo de ayudas como las directas o estas están descartadas. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Por su propia naturaleza, cualquier recurso público siempre es insuficiente. Lo es en el ámbito sanitario, porque si usted pregunta la sanidad siempre parecerá insuficiente. Lo es en el ámbito educativo, lo es en el ámbito de los servicios sociales, lo es en el ámbito de las infraestructuras públicas, de la protección del medioambiente, de la lucha contra incendios, del empleo y de cualquier materia donde hay una parte de la sociedad ligada a estos presupuestos públicos, siempre este carácter de insuficiencia está presente. Pero esto no quita en modo alguno para que estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Ya lo dijo el presidente de la Junta de Castilla y León que nuestro compromiso es muy claro con los agricultores y con los ganaderos, que somos muy conscientes que están pasando serios problemas, que la sequía es una realidad que está ahí, que ya hemos aprobado dentro de la Junta de Castilla un acuerdo para declarar la sequía como situación de extraordinaria toma de decisiones, que esto ha llevado a un consejo agrario. Nuestra opinión es que en el consejo agrario que se celebró se acercaron posturas, hoy están más próximas que entonces, hay algunas líneas que están claramente asumidas. Supone un esfuerzo no por la Junta de Castilla y León, sino por toda la sociedad de Castilla y León, por muchas personas que también tienen problemas y que a través de sus impuestos ponen fondos para intentar beneficiar a agricultores y ganaderos que están pasando dificultades en este momento de sequía. Nosotros vamos a seguir por la vía del diálogo, vamos a intentar estos próximos días acercar aún más las posturas y que finalmente el acuerdo que tomemos sea el más útil, sea el más adecuado a las circunstancias y a la realidad de un sector que tiene muchos problemas, que nosotros queremos ayudar, pero también queremos escucharles. Y esta línea de escucha es la que estamos plenamente involucrados en este momento. Ya que, hablando de sequía y que usted es el responsable de las cuentas, ¿hay margen presupuestario para incrementar esos aproximadamente 100 millones, que es lo que está sobre la mesa, en agricultura? Y luego, a cuenta del debate sobre el estado de la comunidad, no sé si quiere responder a las declaraciones del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha acusado al presidente de la Junta de que, por no acudir a este debate ahora, le ha acusado, digo literalmente, de defecarse en las Cortes. El presupuesto no es únicamente una cuestión de márgenes. Es fundamentalmente una cuestión de buscar varios objetivos con los mismos recursos. Yo creo que nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante en favor de los agricultores y de los ganaderos. Pero también tenemos muy claro que hay que seguir atendiendo los servicios públicos de Castilla y León. Y, por tanto, no es solo cuestión de márgenes. Estoy convencido también que los agricultores y ganaderos son conscientes de que sus demandas son muy razonadas y muy razonables, pero también lo es seguir manteniendo una sanidad de calidad, seguir manteniendo una educación que es la mejor de España, seguir manteniendo unos servicios públicos que nos sitúan en materia de dependencia como la mejor de España. Y hacer posible todo eso a la vez siempre es un factor complicado para las cuentas públicas, porque, como es normal, a la vez que hacemos frente a algo en lo que creemos firmemente, que es ayudar a agricultores y ganaderos, y lo vamos a ayudar, pues estamos haciendo posible por reforzar los medios que tenemos en la lucha contra incendios, tener mejores servicios y mejores dotaciones públicas en educación, sanidad o dependencia que lo que hemos tenido nunca. Y, por tanto, es cuestión de buscar el objetivo que tenemos, de que ayudemos a los agricultores, que hagamos un esfuerzo como no hemos hecho en otras ocasiones, el más importante que hemos hecho nunca en Castilla y León, en favor de ese sector. Y que, a la vez, pues sea uno de los esfuerzos más importantes que hace ninguna comunidad autónoma dentro de España en favor de ese sector, pero, a la vez, seamos capaces de seguir atendiendo ese tipo de actividades que son imprescindibles. Sobre las palabras del portavoz de Podemos, dada la época electoral, me permiten que no contesten, pero seguramente tampoco contestaría fuera de la época electoral. Si no hay más preguntas en la sala, abrimos entonces el espacio que dedicamos cada semana a los medios de comunicación de otras provincias. Hoy lo vamos a abrir en Segovia, con Segovia Audaz y con Begoña Rincón. Begoña, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Mi primera pregunta es cuál es la postura concreta de la Junta sobre el proyecto de esa mina a cielo abierto que se pretende construir en el nordeste de Segovia, para saber si está a favor o en contra de este proyecto. La segunda es qué medidas van a tomar para evitar el cierre de camas hospitalarias este verano, como denunció el sindicato de enfermería SATS hace unos días, concretamente 27 camas en Segovia y más de 300 en Castilla y León. Y al hilo de lo aprobado hoy, en cuanto a la inversión en la CL603, a su paso por San Miguel de Bernuí, ¿cuándo se prevé comenzar las obras? Me plantea tres cuestiones. La última quizá es la que yo no tenga en este momento, si no viene en el texto de la documentación que se les ha entregado. Me refiero al momento de inicio de las obras de la carretera por la que usted pregunta. Creo que es una nación de cuentas, si no recuerdo mal. Estimo que es una nación de cuentas. Lleva aparejado el proyecto, la obra, el plazo de ejecución en función de los licitadores. Yo creo que la consejería les podrá dar con más detalle el momento preciso de cómo está ahora la actuación, con más rigor del que yo tengo ahora en los datos en este momento. La primera de las preguntas que usted plantea es nuestra posición en torno a una solicitud de instalación de un proyecto de minería en Segovia. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es muy clara y muy concreta. ¿Hay un procedimiento legal establecido a seguir ante cualquier solicitud? Ese procedimiento es muy riguroso, tiene un cauce muy establecido, da lugar a participación pública en diversos momentos de este procedimiento y ese es el que vamos a seguir. Y, por tanto, serán los técnicos de la Junta de Castilla y León durante el procedimiento quienes podrán sacar sus conclusiones, quienes elaborarán su propuesta de resolución y, por tanto, dejemos trabajar a los profesionales, a los técnicos en ver en qué medida este cumplimiento o no de la normativa se produce y en qué medida también hay alegaciones que se suman a esta iniciativa y que suponen también que sean consideradas por parte de los profesionales en la decisión a tomar. Y en la otra cuestión que usted me planteaba en retorno a la adecuación de la oferta de servicios sanitarios en este momento, pues esta adecuación se produce siempre teniendo en cuenta varios aspectos. Básicamente, la realidad de que la demanda sanitaria se modifica durante el verano en función de una serie de parámetros, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas de ámbito hospitalario y, en segundo lugar, que tenemos que hacer efectivo el derecho al descanso, al que tienen derecho los profesionales sanitarios de nuestra comunidad autónoma, que mayoritariamente también se ejerce durante los meses de verano, teniendo en cuenta ambas circunstancias en cada una de las instalaciones, en cada una de las plantas, en cada hospital se van tomando estas decisiones y, por tanto, son siempre decisiones técnicas, teniendo en cuenta tanto la evolución de la demanda sanitaria en cada momento concreto, como la situación del ejercicio del derecho al descanso y a las vacaciones, al que tienen naturalmente opción y derecho. Y es recomendable a que sí lo hagan los profesionales sanitarios de Castilla y León. Nos trasladamos ahora a León. Desde allí hace su pregunta Carlos Domínguez de León. Adelante, Carlos. Hola, un saludo. Tenía tres preguntas. Bueno, una al hilo de la información que ha surgido respecto a los casos tramitados de aplicación de la eutanasia, los tramitados y los finalmente llevados a término. No sé si podría hacer un desglose por provincias, que siempre nos viene bien para poder saber si en cada una de las respectivas provincias podemos aprovechar esa cifra, tanto del número de las que se llevaron a término como las que se rechazaron, cuáles se corresponden por provincias. Por otro lado, hemos publicado hoy la pretensión de la Junta de Galicia, lo ha anunciado de manera formal, de poner en marcha una normativa para desarrollar una nomenclatura, una rotulación bilingüe de determinados lugares de fuera de su comunidad autónoma, como puedan ser el Bierzo, como pueda ser la comarca de Sanabria, que son limítrofes con la comunidad gallega. Queríamos saber una valoración de la Junta de Castilla y León respecto a esa pretensión del gobierno de la Junta de Galicia, del gobierno del Partido Popular, sobre medidas que afectan a otra comunidad, como es la de Castilla y León, de rotular y insisto en nominar en Gallego algunas de esas poblaciones limítrofes. Y también, por último, ayer se ha anunciado el fin de la vía del recurso y, por lo tanto, entendemos que las últimas resistencias a poner en marcha el derribo de las torres de la central térmica de Compostilla, en Ponferrada. Han anunciado que no tienen recursos para continuar por esa vía del contencioso y queríamos saber si la Junta de Castilla y León baraja una fecha para retomar la voladura de esas torres que se tuvo que posponer en el pasado mes de diciembre por todos estos recursos intermedios que había habido. Recuerdo que, de hecho, la delegada territorial habló de protegerlos como BIC y que finalmente hubo un informe de la Consejería de Cultura, por lo tanto, un posicionamiento también de Vox, contrario al mantenimiento de esas torres. A ver si se ha tomado una decisión definitiva y cuál es y en qué fecha. Gracias. Pues intentando resolver o responder, mejor dicho, a sus preguntas, los datos provincializados sobre el ejercicio del derecho a la muerte digna a eutanasia. Yo no los tengo. Se los ofreceremos de la consejería siempre y cuando sea compatible con la protección de datos. Al ser un número como el que le estamos dando, quizá salgan una o dos personas en cada una de las provincias y quizá ese número vaya en perjuicio con ese derecho a la protección de datos. Nosotros ese dato de información se lo ofreceremos con toda seguridad, siempre y cuando podamos ofrecérselo en función de la normativa de protección de datos que analizaremos en esta materia. En segundo lugar, me plantea usted la cuestión relativa a la rotulación. Bueno, nuestra decisión, sin haber estudiado el caso y tendrá que estudiarse cuando llegue, no estaría en función de la iniciativa de otra comunidad autónoma concreta, que usted llama pretensión de otra comunidad autónoma. Estaría en función del análisis del hecho de que vuestra propia normativa, la de Castilla y León, e incluso creo que el propio Estatuto de Autonomía hace referencia de la protección del gallego en determinadas zonas de la comunidad, como pueda ser el Bierzo. Y, por tanto, no tanto en función de la iniciativa de otras comunidades, sino en función de nuestro propio Estatuto de Autonomía y de lo que él se derive, es por lo que se tomen finalmente las decisiones. Bueno, ni hemos comenzado el análisis de la cuestión ni tenemos una posición definida sobre este asunto y, cuando la tengamos, se la comunicaremos. La última de las cuestiones me pregunta por la fecha para esta decisión de la iniciativa de el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla. La fecha y la propia tramitación y el propio coste y el ejercicio de la actividad corresponden al propietario de la entidad, que es en este caso Endesa. Y yo sí les puedo decir que se inició el procedimiento, el procedimiento se estudió, el procedimiento ya concluyó y, por tanto, el que toma la decisión en su caso de continuar con esa actividad es el promotor de la misma y será el promotor de la misma quien fije la fecha adecuada, quien también se ponga en contacto con los propios servicios de la subdelegación del Gobierno a los efectos de las medidas de protección y seguridad en esta materia que pudieran ser precisas. Cerramos este turno finalmente en Soria. Ana Barbero, Soria Noticias, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre el futuro nuevo centro de salud Soria Norte. Ayer mismo el Partido Socialista de Soria afirmó que cuando recibieron el primer plan funcional había más de 4.000 metros cuadrados útiles y en el último plan funcional aprobado en el 2022 aparece una reducción de esos metros a algo más de 2.000. Además, alegaron que desaparecerán las consultas de tarde, así como los servicios de rehabilitación y la unidad bucodental. ¿A qué se debe esta reducción tanto de la superficie edificable como en los servicios fundamentales? Muchas gracias. De la información que yo le puedo ofrecer, en términos de espacio físico para la atención sanitaria, este nuevo centro de Soria Norte tendrá 2.314 metros cuadrados. En el anterior plan eran 2.247, por tanto, habrá 67 metros cuadrados más para la atención sanitaria. Hay una reordenación de determinadas ubicaciones que se iban a destinar a almacenamientos, que se harán en otros espacios físicos y, por tanto, tendremos más espacio en este centro de salud para la atención sanitaria, que mejorará en consecuencia y que supondrá un avance. Como les digo, una parte de las labores de almacenamiento, por razones de eficacia, de operatividad, se van a unificar en el hospital Santa Bárbara en el próximo ejercicio, porque parece más útil a efecto de tratamiento de historias clínicas y otro tipo de cuestiones. Pero, en definitiva, lo que son espacio para la atención sanitaria, aumenta, como les digo, de 2.247, que estaba en el plan inicial, a 2.314, que están en el actual y aumenta, por tanto, en 67 metros más. No sé si se han dado bien las cifras. Pasa de 2.247 a 2.314. ¿Alguna pregunta más? ¿Y en cuanto a los servicios fundamentales, a la desaparición de las consultas de tarde, a los servicios de rehabilitación y la unidad bucodental? Pues yo creo que el objetivo de la Junta es mejorar los servicios. Y ahora poco les puedo decir, porque a veces no tiene relación directa siempre la obra con los servicios a mantener, pero los servicios están mejorando, nuestra idea es mejorarles y, por tanto, tengan ustedes la seguridad de que las actuaciones que se hacen en Castilla y León siempre van para mejorar las prestaciones de los servicios que hacemos en nuestra comunidad, especialmente en materia sanitaria. Pues es todo. Gracias. Gracias.